Largaron, el premio Dulcia, tercer turno, asume el comando por dentro el 1, Moncarielli muy rápido en su búsqueda abierta el 9, la Fiorita va dominando, por el lado exterior de la pista corre la competidora número 8, cotizada Ray, por el lado exterior lo viene haciendo apareada, esta el 10, Big My Valentina y el 11, Benny Vidivici descontado en los primeros metros de la prueba, como puntera lo hace y por el lado exterior el 9, la Fiorita con ventaja ahora sobre el 6, Capeggiare, muy cerca corre por el lado exterior el 11, Benny Vidivici a su costado interior el 10, Big My Valentina, luego queda el 8, cotizada Ray, viene ganando terreno por el lado exterior el 7, Tinser y más abierta el 13 Ferretti, pasaron los 600 metros siempre con el 9, la Fiorita en la vanguardia, pequeña la ventaja sobre el 6, Capeggiare abierta el 11, Benny Vidivici recta final, 400 metros para el disco, domina por fuera el 11, Benny Vidivici le saca pequeña ventaja al 9, la Fiorita por el lado exterior se mandan en busca de las punteras, el 8, cotizada Ray, lo propio hace abierta el 10, Big My Valentina, enfrentan ya los últimos 250 metros el 11, Benny Vidivici, pequeña la ventaja sobre el 8, cotizada Ray que la va igualando, faltan ya 100 metros para el disco, el 8, cotizada Ray con ventaja, pocos metros para el disco, se impone el 8, cotizada Ray, clara la ventaja sobre el número 2, Cartesiana que va al segundo lugar y cruzaron el disco. Gracias por ver el video